saludos mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo sabían que hay un subsidio que se llama envejeciente en pobreza extrema que se lo tiene una diferencia de fondo entre 400 y 600 pesos mensuales y usted que ya tiene 60 años lo puede conseguir como se hace nosotros le contamos señores bienvenido al canal del mundo le recuerdo que tienen que suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de le me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocarme sin más preámbulo vamos a comenzar de manera inmediata señores miren este subsidio este subsidio debería dárselo a los beneficiarios de manera automática desde que cumplen los 60 años pero a alguno le llega de manera automática y a otro no si usted cumple 60 años quiero decirle que hay un formulario por acá que nosotros se lo estaremos dejando en la descripción del vídeo pero le vamos a enseñar cómo se llena también ese formulario usted lo llena y solicita y solicita esa transferencia mensual de 400 o 600 pesos mensuales y te preguntarán pero santo eso es solamente un palabra para los beneficiarios de superarte que reciben los 1.650 pesos miren sí pero si usted no es beneficiario del programa superate y cumple con los requisitos yo le recomiendo a usted que tiene también el formulario porque porque de esa manera tiene la posibilidad de conseguir también la tarjeta si no la tiene ustedes sabían es bueno pues sin más preámbulo vamos a comenzar con las informaciones lo primero es que por acá tenemos algunas informaciones importantes antes de entrar al formulario dice por acá que el programa provee que así se llama protección a la vejez en pobreza extrema es una transferencia coordinada exclusivamente para comprar alimento que sepa que no es dinero efectivo para comprar alimento y quiero que sepan que que tiene un alcance nacional o sea que no importa en qué pueblo provincia distrito o municipio de el país de la república dominicana usted usted viva también tenemos por acá número de teléfono y correo que se lo estaremos dejando en la descripción en caso de que usted lo necesite el número de teléfono sería ocho cero nueve set ocho ocho cuatro cuatro treinta y extensión ochenta treinta y cinco también hay otra atención que es ochenta treinta y seis dice info arroba con ap arroba de go punto 2 ese es el correo y también por ahí se encuentra también por ahí se encuentra el número de teléfono todas esas informaciones no se me desesperen que ahora vamos a entrar a llenar el formulario quiero que sepa que la descripción del vídeo está el correo también está el número de teléfono y el enlace al formulario no estaremos de alto por ahí y para que se le haga más fácil a los envejecientes le estaremos dejando en el primer comentario también estaremos dejando el enlace el formulario yo le recomiendo señores a los envejecientes que si usted no sabe cómo llenar el formulario busque una persona que lo ayude incluso usted puede ir a un centro haga bien lo que estoy diciendo vaya a un centro de internet y usted le dice miren busca a san total vídeo que ahí está el formulario y en el centro de internet llena los datos y lo envían que en breve le estaremos enseñando cómo se llenan los datos entonces vamos a llenar los datos señores miren por acá aquí dice verdad solicitar inclusión del programa en programas sociales que consiste en la transferencia de fondo para los asesucidios asignados por el estado a nuestros adultos mayores el programa transfiere entre 600 y 400 pesos mensuales dependiendo de la ayuda que califique entonces por acá en la parte izquierda podemos ver que ahí está pidiendo ahí nos está pidiendo el nombre entonces vamos a hacer una simulación porque lo primero es que yo no tengo esa edad pero vamos a hacer una simulación señores entonces vamos a poner el nombre verdad santo el nombre completo porque no pide no pide apellido apellido nombre completo santo mejilla vejilla solamente voy a poner entonces tenemos que por acá pide el sexo o sea si es hombre masculino masculino de jave masculino ok ahora sí dirección la dirección ya puse la dirección la dirección señores donde usted vive entonces entonces por acá vamos en la parte derecha mire que le está pidiendo un número de cédula dice cédula edad la edad yo voy a poner en señores a los 60 años si usted cumple los 60 te ponen 60 yo voy a poner 61 entonces miren por acá que aquí le está pidiendo la fecha de nacimiento recuerde siempre tiene que poner hay mi madre miren eso miren como el sistema miren como el sistema de manera automática calcula la edad que usted tiene para que sepan eso automáticamente yo puse el año en que nací me calculó la edad y dice que yo tengo 36 años porque es la realidad entonces que yo voy a hacer para que me calcule que yo tengo los 60 años porque una prueba que estoy haciendo verdad yo le estoy demostrado mostrando cómo que se hace yo le voy a poner otro año que nací en otro baño entonces voy a poner que yo nací en vez del 86 estaríamos hablando de 30 menos de 24 años atrás estaríamos hablando del 40 del 50 voy a poner 1950 1950 lo voy a poner dice que tengo 72 bueno lo importante es que llegue a los 60 que pase de los 60 ahí yo puse que tengo 72 años hasta ahorita me da bueno bueno seguimos por acá entonces señores entonces miren algo muy importante seguimos llenando dice teléfono yo voy a poner un número ahí a lo loco verdad porque yo no voy a poner mi número así en público vamos a poner más o menos ahí puse un número de teléfono señores ese número no es mío eso fue que yo me lo inventé para que entiendan eso ahora por aquí le está pidiendo la provincia pero miren ojo importante aquí dice cargar cédula pdf p miren donde dice cargar la cédula dice pdf verdad pdf png y jpg eso quiere decir que usted va a cargar un archivo de su cédula usted le va a tirar una foto a su cédula bien tirada y la va a subir ahí le voy a hacer clic yo voy a subir una imagen cualquiera voy a subir la foto de promoción de araceli que yo estaba usando verdad míralo ahí ya yo subí la foto señores tiene que mandar la foto si no sube la foto de la cédula ellos no van a poder confirmar que usted es esa persona por acá dice la provincia ahora entonces aquí yo voy a yo voy a coger a pesar de que ya yo puse la dirección yo voy a coger una provincia cualquiera porque yo lo que todo es demostrado haciendo una prueba verdad y aquí dice motivo de la de la solicitud aquí usted va a hacer un comentario porque usted por alguna razón usted está haciendo una solicitud que es el motivo de la solicitud usted le va a poner soy una o un o un envejeciente un envejeciente vulnerable porque usted lo necesita o sea que pobre entonces también puede escribir si tiene alguna enfermedad usted puede poner la enfermedad que tiene puede poner sufro de azúcar y no trabajo necesito ayuda para poder sobrevivir para comprar medicamentos o sea una ayuda del gobierno lo que usted quiera usted va a poner ahí la idea es que usted haga un comentario donde usted está pidiendo que usted necesita por estas razones esa ayuda me están entendiendo usted tiene que poner los argumentos de por qué usted necesita esa ayuda valga la redundancia comprende yo espero que me que me hayan entendido perfectamente bien porque este es un tutorial extraordinariamente importante y una vez que ya usted llenó los datos que es un formulario que extraordinariamente corto en la parte inferior izquierda dice ingresar solicitud ahí usted le va a enviar la solicitud usted le da a enviar la solicitud con los datos de usted y automáticamente en el caso mío no se va a enviar bueno porque míralo ahí míralo ahí donde dice ya dice su solicitud ha sido ingresada e ingresada correctamente su número de de su de seguridad en 19 C7C o sea ese código pero tenga atención señor ese código que está ahí usted lo va a agarrar lo va a anotar y lo va a guardar ¿por qué? porque si ellos se tardan para aprobarle el subsidio con el número de teléfono que es este que yo se lo estaré dejando en la descripción del video usted puede llamar y decirle mire yo solicitó yo solicité eh eh el subsidio envejeciente míralo por ahí el número de teléfono yo solicité yo solicité el subsidio envejeciente y todavía no me ha salido y y usted tiene su número mi número está me está entendiendo también lo puede mandar por correo como usted quiera míralo por ahí el número el correo también se lo estaré dejando en la descripción del video yo espero que con este video ayudar mucha gente ¿comprende? así que no quiero a todos los envejecientes que me siguen y a los que no me siguen también que lo soliciten señores si usted no sabe o no puede usted busca una persona usted lo puede hacer en su casa con teléfono es más usted esto usted llama a su sobrino mira lléname tu sobrino un nieto un hijo un hermano quien sea usted lo llama y le dice mírame mire ese video yo quiero que tú me llenes esto ¿me entiende? que me envíe la solicitud y ellos se lo envían si usted no puede hacer usted busque ayuda quien sea si no vaya a un centro de internet que se lo hagan no creo que le vayan a cobrar más de 50 pesos por mandar ese formulario para mí fue un placer compartir esta información que es extraordinariamente importante porque yo sé que voy a ayudar mucha gente con este video chao se les quiere mucho y hasta la próxima chao chao Gracias por ver el video.